Bueno gente, vamos a probar el sonido o que? A ver como le han quedado los escapes Joder, exagerado Me tenia de puesto para donde va a hablarlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Me cago en Me ha picado una abeja Me cago en Dios Dios Duele ya más que un copón Me cago de una mierda Por aquí, no vale Que sube ahí Que su madre Bueno Volvemos ya para casa Que voy sin pantalones y no me gusta ir así Quería ver como salía El sonido El sonido El sonido Está aquí un saldo. ¡Suscríbete! 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 ¡Es de puta madre, eh! ¡Suena de puta madre! Lo que no sé es que se me salio este No estaba bien apretado Tendré que meterlo y apretarlo de nuevo Es que no entra Es que me llamo Grande puta madre Pues nada, Archiriders Pero aquí lo vamos a dejar Solo era para Escuchar un poco como ha quedado Es una de puta madre Así que nada Archiriders Nos vamos enviando ¡Gas!